como la chisme antes de pasar a cosas serias no, que hay puro chisme que no está funcionando la del precio de amarte esta telenovela que acaba de estrenarse el lunes va hoy por su cuarto capítulo oye, como que este Jorge Poza se quedó con el personaje no, mira, si parece Sergio Androide Sergio Androides y entonces está ahí con Scarlett en esa nueva telenovela y resulta que esta pareja pues, él es el villano, pues que empezaron con 2.4 de rating el martes 2.3 ahorita todavía no ha salido el de ayer pero entonces andan manejando números igual de bajos que la historia de Juana que fue la que se terminó entonces, otra vez el Prime Time Televisa en problemas, pues que pasa con el horario extraer de Televisa, los halaron o que, le hicieron macumba no, están muy malas las historias es lo que pasa pues la historia de Juana pues tú la viste no me gustó entonces, entonces ¿de qué? y esta, pero esta acaba de empezar pues acaba de empezar la historia de Juana también en cuanto acababa de empezar se la acabó la gente yo no la he visto no he tenido el valor porque me dicen que no está buena que no vale la pena que no está buena la voy a ver me encanta la novela dice Lupe Morales mira, aquí tenemos una ah, qué bueno conocedora qué bueno porque yo amo que la gente ve las novelas es que no no tienen cero televidentes obviamente tienen su fandom claro ah, sí pero bueno no está debutando como ellos hubieran querido este producción de Carmen a mí sí me gustó la historia de Juana dice Zaira ahí está ajá saló el horario eh con el maleficio nos decían por ahí les cayó la maldición les cayó la macumba falta Emilio la Rosa ya no ya no irá a hacer novelas no, yo creo que ya no eh se me hace que ya bye se llamaba oye